Eres en pocas palabras la mejor de tu ropa Eres en pocas palabras ¿Qué cosa ustedes? Se les quiere mi gente, el David con el Charly Talento local, el Jeymar, código 37, David con el Charly Y que hay de bueno el UFC, a cargo de Amores Rivera Se les quiere mi gente acá, bendiciones